Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy hemos hecho historia. He comprado la carta más cara. De toda la historia de Counter Strike. ¿Queréis saber cuál es? Ahora os la voy a enseñar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver mi colección. ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, vamos al lío. De hecho, aquí he puesto el tapete como si fuera mi canal de coleccionismo de cartas. Y bueno, os voy a presentar las cartas de Counter Strike de 2020. Ya las habéis visto varias veces. En este caso encima, gradeada. ¿Qué quiere decir? Que una empresa pone nota al estado de la carta. Como veis, esta es del 2020. Aquí tenemos a Simple. Y por poneros otro ejemplo, aquí tenemos a Device. Como sabéis, tengo la mayor colección del mundo de cartas de 2020. Soy una de las dos personas que la tiene completa. Junto a las firmas. Y chicos y chicas, ¿qué ha pasado ahora? Ha aparecido la colección de 2021. Y aquí empieza lo bueno. Os voy a enseñar distintas cartas. Porque, bueno, para que el vídeo pues tenga más minutos. Pero para que también las veáis. Aquí tenéis en este caso la de Simple. Like what? Creo que está un valor entre 30 y 50 euros, diría yo. Porque es una carta que tiene numeración hasta la 500. A mí me ha tocado la 312. Pero esta carta me ha gustado mucho. La verdad está muy, muy bonita. Y aquí vais a ver una de mis compras. Si recuerdo, pondré el precio justo debajo. Que es esta carta de Simple. Leyenda A1. ¿Qué quiere decir? De leyenda, si no me equivoco, hay mil o más cartas. Pues esta ha sido la primera carta impresa. Por lo tanto, chicos y chicas. Esta carta tiene mucho valor por ser la número 1. Ahora os voy a enseñar dos tipos de cartas. Que ya os he mencionado muchas veces. Las Black Centurion. Que solo hay 50 en el mundo. Esta carta, recuerdo que me salió por 365 euros. Pero bastante barata. Porque fijaros en la numeración A2. Esta carta, yo creo que la... Tuve la suerte como que... La cacé yo y nadie más la vio. Porque esta carta se podría vender a más de 600 euros sin lugar a dudas. Y aquí, por ejemplo, os voy a enseñar las White Centurion. Que como veis, aquí tengo la de device. Solo hay 100 en todo el mundo. Tengo el 82, la lástima. Pero aquí tenemos al jugador que encima con la camiseta Stalys. Que ahora está en ninjas y pijamas. Vale. Pues esas son las cartas más raras quitando las firmas. Ahora os voy a enseñar mis mayores tesoros de 2021. Porque también estoy yendo a por la colección completa. Y chicos y chicas, empezamos con la joya de la corona. Nico, número 3. Jugador de G2. En 2020 no estaba. Le quería sí o sí. Y aquí lo tenemos. Me parece una carta increíble. La firma no es la más currada de la historia. Pero aquí tenemos al jugador. Bueno, al jugador principal de la hora equipo de G2. Ahora vamos a pasar a ZaiGoo. Que a lo mejor este año es el mejor de su historia. Pero no deja de ser uno de los top 5. Ahora mismo diría jugadores del mundo. Está muy, muy bien la firma. Me gusta más, la verdad, que la de Nico. Y aquí tenemos el número 6. Y bueno, tuve la suerte, la fortuna. Que me tocó Sipex, chicos y chicas. Número 4. Como veis, este se lo ha firmado. Hay distintos. Hay con negro. Hay dorado. Hay plateado. No se han puesto de acuerdo. Eso me toca un poquito la moral. Pero bueno, de Astralis este año solo hay dos jugadores. Sipex y Magi, si no recuerdo mal. O Sipex y DuPri, algo así. Jugadores de Astralis este año solo han firmado dos. Y no entiendo por qué. Y bueno, aquí tenemos a mi hermano, chicos y chicas. A Kenny es. Que la verdad estoy súper contento de que también me tocara abriendo cajas. He abierto como unas 30 cajas, si no me equivoco. Y he tenido la gran fortuna de que me tocara el jugador francés. Aquí tenemos a Boumich. Que yo creo que va a ser campeón de Major este año. Está jugando muy, muy bien su firma. La verdad, bastante, bastante rara. No sé si alguno de vosotros la entiende. Pero aquí le tenemos. Vamos a pasar a Sox. Otro jugador que me ha tocado también. He tenido fuerte este año con un Lassa Partido. Me ha tocado varias firmas. El jugador francés de Vitality. Súper, súper bonita. A ver, más cositas. Me ha tocado esta de Sirson. No es mi carta favorita, la verdad. Porque aquí la R, como veis, parece como que está un poquito cortada. Aparte el número no es el mejor de la historia. Pero bueno, tengo al jugador alemán que es lo que importa para la colección. Seguimos con Rush. Que de hecho he tenido una mala suerte con esta carta. Porque compré una, abrí una caja y me tocó. Y yo, no puede ser. La tengo duplicada. La otra la traeré, supongo, con alguna otra firma. Porque este año, chicos y chicas, atención. Hay 44 firmas. El año pasado había 28. O sea, este año se han pasado. Pero eso no implica que no podamos conseguirla. Porque, como digo, estoy yendo a fuego, a por todas. El problema, esta JKS, por ejemplo, de Tariq. Solo hay 4 firmas en existencia. Porque las otras o se han roto o se han perdido. No tengo ni idea que ha podido pasar con el jugador de, si no me equivoco, Evil Genius. Así que, chicos y chicas, va a estar complicada. Sobre todo por esa carta de Tariq. Y bueno, aquí tenemos a Elitz. Jugador que también me ha tocado. Fue la primera firma, de hecho, que me tocó. Y por último, el francés Misuta. Vale, chicos y chicas. Pues ahora viene la parte de la compra, la parte interesante. Y os voy a presentar lo que es una carta Jumbo. Que es esto que tengo aquí. No es esta carta, ¿eh? ¿Veis el tamaño? O sea, es una locura. ¿Qué es una carta Jumbo? Es una carta que ha hecho la empresa de coleccionismo a tamaño, como veis, desorbitado. Y solo hay una en el mundo. Esta carta de Krims solo la tengo yo en el mundo y no se van a hacer más, chicos y chicas. Por lo tanto, imaginaros el grado de coleccionismo que puede tener esta carta. Claro, el que sea fanático de Krims, espero que pague la hipoteca de la casa que aún no tengo. Pues, chicos y chicas, he comprado una carta Jumbo que se puso a subasta hace nada. Tuve que pelear con un tío muchísimo tiempo. Había una persona también súper interesada y se llegó a una cifra. 2.400 dólares. Es una barbaridad, la verdad. De hecho, la gané el día de mi cumpleaños, el 25 de agosto. Y os presento, chicos y chicas, porque me la ha encuadrado y todo el tío a la Jumbo de Keniel, chicos y chicas. Con su firma, evidentemente, a mano. Pues aquí la tenéis. 2.400 machacantes me ha tocado esta carta. La voy a dejar, porque pesa, la verdad. ¿Qué puedo deciros? Pues, es única en el mundo, como sabéis, es mi jugador. Casi la cago. No se me ha imaginado. Ha caído bien, ha caído bien. Como sabéis, chicos y chicas, Genie, ese es mi jugador favorito de toda mi vida. Es un jugador al que le tengo muchísimo aprecio. Y no sabía que esta carta existía, porque hay Jumbo's que no se saben si han salido, si han existido. O sea, la de simple, por ejemplo, la tiene el mayor coleccionista de cartas digitales. Ese tío no la va a soltar ni de coña, ni por 10.000 euros, ya lo digo. Pues, esta ha sido la venta más alta en el mundo de coleccionismo de CSGO, chicos y chicas. Y quería compartirla con vosotros para ver qué os parece. Me podéis decir, mientras sea con respeto, que os parezca mejor o peor. Pero, como digo, quiero tener la mayor colección de la historia de Counter Strike. Y espero conseguirlo. Así que nada, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.